Entre mi pecho me contaba sus penas, y él le decía que el cielo azul era blanco Y tú creías porque salía de mis labios, que Dios permite este milagro Y que vuelva a creer en mí como en los tiempos pasados Lo que quiero es que vuelva, que vuelva, lucerito mío ¡Gracias!